¡Mi destrucción! ¡We're in the end! ¡Mi destrucción! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierdes tu tiempo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ver el grito, Mexica! ¡Vamos ver el grito! ¡Vamos! ¿Quieres más de mierda de asistencia? Dedicado para los hombres de la head, los hombres de la punta, los coches, los trastornos, los cabellos de la piel y todos los que están aquí hoy en día. Y nuestros amigos de Rick Haft Dedicado para el hombre que está en el espíritu hoy Iban, Buru Iban, estoy dedicado para ti La canción se llama One Day on Earth La canción se llama La canción se llama La canción se llama Tomás ¡Gracias! 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 ¡DON-AS! ¡DON-AS! ¡No one fuck! ¡Fuck it! ¡DON-AS! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy! ¡Cean! ¡Cean! ¡No va a construir una chica! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguenos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Queremos que un saludo, porque hoy es la primera noche de una banda mexicana en su ciudad. Así que todos ustedes, un saludo, saludo, cabrones. Es una canción de un nuevo álbum dedicado a cada punk rocker en la calle de México. Todos los que han seguido de Opacidas, lo llamamos Callejer. Callejer. Todos aquí hoy es Callejer. Así que disfrutéis de esta canción. Callejer. ¡Edicoll! Requienes para que se denominamos Francia. Lle amidrwać el paso del ¡Gracias! 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 Porque somos la ganga, la f***ing luna, todo el mundo Unos días atrás, hubo un terrorista atacado o un f***ing war attack Así que no apoyamos estas f***ing cosas Es muy f***ing sad Sabes que viajaste a Europa y hay una guerra que está sucediendo Así que es por eso que hicimos esta f***ing song Para anti-fascistas y anti-war parts ¡Mandita la guerra! Más devenencido y lindo up! Lo arrojado hasta la venta Tu aménesfootas y nalenti ein Luchamos con mi Cizes ata el orgullo de la Fortina y mi no me llama blanco que te lo mata y ya como mi no me van a ir con el sur loco, se ha caído el pecado no Dios es verdad no más, va a volver a la puerta ya no es un ciego no es un ciego no es un ciego está mi compañero y mi la venida y no es un ciego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que veas tu infierno! ¡Que veas tu infierno! ¡Que veas tu infierno! ¡Que veas tu infierno! ... ¡Que emoción! ¡Madres de mi voz breve! ¡Y tu nombre se ¡Caldes! ¡Puedes! Vaya! ¡Dios! ¡Más! ¡Más! Y diez, ¡más del reloj! ¡Es lo que le conforman a un obrero! ¡No sé el mundo de la religión! ¡Es la subvenida más de la religión! ¡No sé siquiera se le pasó! ¡Legando que no haya de la religión! ¡No sé siquiera se le pasó! ¡Se leонó, perdoná! ¡No sé siquiera me ha perdido! ¡No sé siquiera me ha perdido! ¡No sé siquiera me ha perdido! ¡Es la religión! ¡No sé siquiera se le pasó! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Who likes? Who likes God here? Who believes in God here? Anyone? Fuck God and fuck religion, right? Because he fucking created human para destruir el planeta. Él acerró... acerró a la gente. Ayer acerró todo. Así que acerró a Dios! La canción es la creadora de suyo. CREADOR DESTRUCTORI! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para el dominante y sin sueño Soy un gol de policía público Y odio destruir la compañía Y su vida 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 Este es el mejor Gracias su gente Gracias Gracias Es un saludo Cranаю Gracias Sonido Te. Vraí que me amo Obama VIP ¡Suscríbete al canal!